... Personajes que en realidad son personas. Lina, en celeste no es un color que estás haciendo en la Latina, en Madrid. ¿Qué es lo que es más personaje o más Lina? ¿Celeste o Lina? Bueno, yo creo que el personaje, porque... Tengo la suerte de hacer dos personajes, o sea, dos... Dos cosas, ¿no? Primero hago de ángel, un ángel muy travieso y muy divertido, que manda un mensaje muy bonito de amor. Y luego hay una chica que se llama Celeste, que es la protagonista, que tiene una amiga, que lo pasa muy bien con ella, que tiene un novio, que, bueno, que la pasan muchas cosas. Yo creo que es una función muy hermosa, muy divertida. Bueno, como decimos siempre, pues nuestra función es la mejor. O sea, como tiene que ser, o sea... Pero creo que es muy divertido. Tú quieres anunciar, hay que anunciarse, claro que sí. No, pero la verdad es muy bonita, es una función muy hermosa. Cuando terminas, por ejemplo, cuando termines de hacer Celeste o cualquier otro personaje, ¿sientes que se lleva algo de ti el personaje o no? ¿O rápidamente tú haces borrón y cuenta nueva y a otra cosa? Hombre, yo creo que todos los personajes, cuando los interpretas de verdad, con corazón, con amor, siempre se va quedando algo de ti. Pero creo que hay que separarlo. O sea, hay que... Termina la función, tú dejas tu personaje y te vas tan tranquila a tu casa siendo tú, vaya. O sea, porque si no sería como para volverse loco. Y siguiendo con la otra pregunta, Pastora, ¿no hay ningún personaje que se lleve un trocetín de lina? Eso igual por trabajo y por esfuerzo, cada uno se llevará un poquito, ¿no? Por eso digo que sin querer, dentro de tus personajes, siempre te vas dejando algo de tu vida, algo de tu parte, parte de ti, porque es lógico, ¿no? Pero no importa, vale la pena si el público lo pasa bien y es hermoso. Le decía un actor, bueno, decía, supongo que lo seguirá pensando, que es Marlon Brando, decía que un actor cuando interpretaba tenía que estar tan a gusto, tan metido en el papel que se tenía que olvidar que estaba actuando. Bueno, si no, malo. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, es verdad. Yo cuando estoy haciendo mis personajes, por muy inverosímiles que sean, yo me lo creo y siento en ese momento todo lo que está sintiendo ese personaje. O sea, luego ya no, no. Pero en ese momento hay que sentirlo así porque yo creo que es la única manera de que el público se lo crea. Lina, ¿y tú que nos has hecho pasar tan buenos ratos? ¿Qué te gusta más, hacer reír al personal o que te gana a ti reír de vez en cuando también, hombre? Bueno, a mí me gusta reír, yo además soy una persona que considero que es muy difícil hacer reír, a mí me parece dificilísimo, pero tengo una risa fácil, me divierto con todos los buenos, que afortunadamente en este país hay muchos, pero a mí me gusta mucho hacer reír, o sea, yo soy feliz haciendo reír al público. Pues vamos a hacer dos cosas, porque vamos a pasarlo bien contigo seguro, en celeste no es un color, en la latina de Madrid, y ahora vamos a reírnos de una actuación de una persona que yo quiero muchísimo especialmente y a la que tenemos que agradecer casi tanto como a ti por hacernos haber pasado tan buenos ratos. Gracias, Lina. Un aplauso para Lina Morgan, que estuvo con nosotros hoy, abriéndola o nunca. Y ahora, hablando de reír,